Me he enterado de que has vuelto hijo. Enhorabuena. La última torre ha sido activada. Ya es invulnerable a los ataques humanos. Dentro de ella nos aguardan los secretos del Tiberio. Y con ellos, el dominio del universo. Ven. Únete a mi círculo interno mientras nos preparamos. He aquí a nuestro héroe, cuyo coraje y lealtad han hecho posibles nuestros sueños de ascensión.